Voy a probar el ultrastar Y ahora mismo viene el aparato de extranjero Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya So 4 € Normalmente hay muchas personas que no se mueen, que no se mueen, no se mueen, no se mueen. ya, nuevamente ok este es mal nada nuevamente y ahora tenemos algo que hay vamos a ver vamos a ver ¿cuántos tenemos? buena música 27 euros, que no es tan mal, ¿no? Y ya. 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 ¡Gracias! vamos a hacer algo de plamma, 10 euros, gracias ya, la verdad es que no vien flieguen aquí, porque eso es así ya, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ok Provide un nuevo juego Ok Ok.